¿Eres mejor? Bueno, pues aquí... Sintiendo... Sintiendo... Sintiendo el... El pequeño incidente, ¿verdad? Que le pasa... Que le pasa... Aquí, pues... Este es el palo que puso Dimas, juez. Si Dimas por su malito ahí, cabale, su huerta se cayó. Me dan ganas de meterle uno de sus dos leñazos. Yo soy un galáctico. ¿Por qué, vos? Acaba echado una maniobra, hay que... Llevamos ahorita ya al mero... Al caibil, al marinillo, Dimas. Pero me pego un buen machucón. Ya preparamos la cocina aquí, va. Aquí está... Aquí está la meca. Mira, a ver, vos. Pero ese treve que han hecho ahí, ¿creen que no va a terminar quemado? ¿El qué? El treve, los palos que han puesto. Ahí está quemando el treve, vos. Sí, pero no se queman porque son verdes. Estaban ahí puestos ya cuando venimos y ya los hallamos ahí. Sí, pero no se queman porque son verdes. Estaban ahí puestos ya cuando venimos y ya los hallamos ahí. Sí, pero no se queman porque... Pero no se queman porque... Bueno, amigo. Esperate, esperate, esperate. Bueno, aquí... ¿Cuál es su opinión ahí? Yo le dije... Este palo porque ya estaba... La salen para dejar. Lo dije yo. No, esto accidente pasa. Que se quema más rápido. Bueno. Esperate, esperate. Esperate, Quina. Esperate, mira. Bueno. Amigos, como ustedes saben que a nosotros no nos gusta ocultar nada. Pues no nos gusta mantener secreto con todos ustedes. O sea, ahorita quiero comentarles. Quiero hacerles partícipe. Acaba de suceder un desastre, amigos. Acaba de suceder una tragedia. ¿Quién dijo miedo? Para mí, pues, viejo. Y nosotros, pues... Salve, salve. ¡Hombre! Nada más que comentarles que el sopón que se tenía planeado para este día. El corvo. Ha habido una emergencia. Algo inesperado. Amigos, estas cosas suelen suceder. Ha habido un desastre. ¡Jajaja! Ese monotrino de Dimas! Sien que la puya que el puso. Dimas fue, ahí puso... Él, yo le dije, el Treve no sirve. Se va a quemar aquel. Le dije, le dije, va. Lo puede caer la sopa. Ya pensando ya. Viene a poner otro, supuestamente, otra cuña, mamá. Es más rápido se nos cayó la sopa. Así que vamos a hacer otra misión. porque yo lo que les quiero yo lo que les quiero decir a todos ustedes mame que usted que fuera la que estaba ahí en el proceso y a todos y a todos los amigos les quiero decir de que estas cosas suelen suceder amigos y realmente las emergencias pasan y vamos a mostrarle ahorita nuestros amigos suscriptores pues que no vamos a tomar sopa amigos no vamos a tomar sopa pero no porque no queramos tomar sopa sino que hubo una emergencia la olla de sopa se cayó la olla de sopa se cayó y fue derramada amigos aquí miren ustedes pueden ver el el fueguito ahí que está ustedes pueden ver el fueguito que está ustedes pueden ver el fueguito que tenemos acá a la par hubo un pequeño accidente un palito de esos no resistió y entonces la olla de sopa fue derramada y aquí está pues amigos aquí está la prueba miren ustedes no vayan a pensar que nosotros no queremos compartir los vídeos de la sopa de la sopa con ustedes por verdad pero fue un accidente verdad ya estábamos contentos porque íbamos a tomar sopitas pero es que ustedes pueden ver ya tenemos una gran hambre también este es lo único que quedó esto fue lo único que quedó este bueno amigos nosotros no estamos acostumbrados a llorar sobre la leche derramada sino que nosotros somos guerreros estamos comando y ahorita pues vamos a ver cuál es la solución a este problema cuál es la solución este problema capitán de los siete mares cuéntenos aquí nadie se muere del hambre nadie muere del hambre va aquí ahorita lo que vamos a hacer azar el pescadito pescadito azar a ver mostrar mostrarle el ensartador mostrarlo este es un ensartador un ensartador gariteco casero hacer verdad a reponer y a reparar el daño verdad amigos no nos vamos a poner a llorar sobre esto hay el caimil que no para de reírse todavía entonces aquí estamos amigos ya recuperando no pues lastimosamente lastimosamente los accidentes ocurren todos sabemos que puede suceder hoy nos pasó con la sopa pues hoy perdimos amigos desde que tocará mira mira qué te vas a comer estaba buena la sopa como ahorita le había echado el consome menos mal que no le habíamos echado los pescados menos mal que no le hayamos echado los pescados y vos crees que churela va a pensar de que hay pescado sopa de pescado cuando él venga no pues quitamos nadie muere de hambre en la costa aquí están los pescaditos ya asándose en nombre la ventaja que la chimbera tiene eso que asadita es especial así de que a partir de este momento la misión sopa se cancela y comienza la misión pescado asado pescado asado así que no hemos venido hacer un asado cuáles son dígame usted sus palabras ahora después de este gran incidente que acaba ocurrir que nos quedamos sin almorzar sopón pero vamos a almorzar pescado asado y esta jaiba para álvaro baja y todas las jaibitas para saborearlas lo único que ya estaba cocido que recató algunas palabritas y paradigma dijo el que vino la cocina dijo porque votó la sopa para defenderse de la culpa de si se cayó otro palo que yo en el que yo salte aquí está bueno entonces no no nos desesperamos no nos abatimos el pecado que pesquen ellos hacemos lo aquí todos lo que más pena nos da porque teníamos un invitado mexicano hoy y le habíamos invitado al sopomba pero pero como él dice que guerrero él dice que es comando ahí dice que va a comer pescado pescado asado asadito ya con eso ya come uno ya con esto ya un good good mira la chimberita tiene algo o la chimberita tiene una grasita natural que aunque este asado se siente como que está frita sabroso y una grasa bueno vamos a seguir el proceso pasar el pescado y vos crees que en el tramayo ya cayó algo ahí tenemos también ese recurso de rescate por cualquier cosa tal vez lo pasa bien del capitán sobre lo que venga aquí lo que ha salto y las tortillas oye está no falta que le faltaba que le faltaba es sabroso de mira hay comida de primitín no me dio con una chimberita de una tortilla ya como uno y hombre mira que te conmigo en el punto de la misión sopón fallida fallida pero no por eso no por eso vamos a dejar de comer pero están riquísimos que más te quedo ahorita disfrutar lo que hay porque el sopón hubiera dicho que estaba rico también aquí no hay remordimiento aquí no hay la sopa no lo esperamos ya que no terminamos la sopa porque ustedes no 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 vinieron luego y los pescados pues no me quedé más ahí está ya el almuerzo cancelada la misión misión sopa misión sopa ahí está la misión pescado asado las chimberas se ven ricas chimberitas se ven sabrosas ahí está la meca haciendo la marinación ya de los pescados no hay que era para un sopón rico meca si o no si ahí le echó la sal si eh echa la ahí pícalo ya si tan gorda que el chile echemos una sopa de hombre y metemos esa tortillita ahí ya me vino para tu cara misión sopa fallida misión casa dice la alameca a comer a la casa no va a poder estar muerto pescado así no pues si no lo estés botando también pues vamos a adornarlo con chilito ahí está Keiko ya con su pescadito asado Keiko usted que opina del incidente que ha ocurrido no porque lastimosamente todos nos soñábamos con la sopa ya bien y las tortillitas no se pudo ya le vas de frente a comerse las 10 tortillas hoy con chilito con chilito con chilito y pescadito asado bueno cuantos andan allá andan no queda para en otra vez 5 en otra vez mejor mira alvaro cumplir así un subtreve ajá no lo que pasa es que como hoy tocaba misión sobrevivencia pues entonces no pero es bueno tener un trevecito así ve para para ponerlo verdad solo andan a los unos ponerlo hasta aquí ni piedras hay para decir que vas a poner piedras oye era misión sobrevivencia hombre pero ni modo pero se les arruinó la sopa misión sobrevivencia entonces vamos a tener que ver ahí al capitán cuina el suscriptor de mexico va vamos a ver ahí estamos ya cuina ya preparo su platillo gracias a dios gracias a dios yo soy guerrero ajá que no aguantas hambre cuina le van a dejar las tortillas hasta allá para que vengan comer listo esta fea ahí esta el pescadito bueno entonces con este nuevo menú nos despedimos ah quien dijo miedo aquí quien dijo miedo ahí mira la cuina para los invitados pescadito asado les va a tocar también pescadito asado y unas tortillas tortillito asado bueno ahí ten que hervir el queco también ve déjale unas chimberas de esas grandes al maestro por la espina ajá como estamos ahí queco ya ya metiéndole el diente metiéndole el diente ay ya esta rico esta buena tortilla con chile ¿queco con el pescadito? con el pescadito ya como 20 tortillas ya con el pescadito ya como 20 tortillas y gracias a dios verdad que vamos a comer verdad así que para todos aquellos pues que nos ven que nos siguen denle like al vídeo compártelo suscríbase y venga a disfrutar hoy ya no es el sopón venga a comer pescadito asado a la garita palmera nosotros tortillita tostada y pescadito asado nos vemos hasta la próxima